Muy buenos días, doctor. Qué gusto saludarte, Salvador Selene. Muy buenos días, gracias por el espacio. Qué buena rola de gloria, como decía mi mamá. Te pusimos a bailar. Así es. Oye, Simón, platícanos qué se va a analizar en esta cátedra y por qué es importante, ahora que estamos renegociando el Tratado de Libre de Comercio, revisar la relación que tenemos con China. Pues mira, efectivamente, esta es la cuarta edición de uno de los esfuerzos académicos más importantes, no solamente en México, sino en América Latina, porque se dedica durante una semana a analizar aspectos importantes, torales de lo que ha significado China para el mundo y, en este caso, para México. Y en esta edición nos acompaña uno de los especialistas más importantes en el mundo dedicado al análisis del capitalismo de Estado de China y, sobre todo, entender los efectos de la participación de China en el Telecán. Fundamentalmente, el doctor Norton va a realizar tres sesiones la próxima semana en la Facultad de Economía, en donde nos va a demostrar justo lo que tú acabas de compartirle al auditorio, cómo en estos momentos el gran ganador de la relación trilateral y, sobre todo, del Tratado de Libre de Comercio América del Norte es China frente a Estados Unidos y México. Este es el objetivo, es un esfuerzo completamente no lucrativo, abierto al público, a todos los universitarios, profesionistas, sector del gobierno, y que estén interesados en la relación bilateral, a que puedan participar en la Facultad de Economía. Ahora, ¿cómo equilibrar esta relación que parece, por las cifras, veía yo en una entrevista que diste tú sobre este tema, donde entiendo que el superávit que nos llaman los chinos, corrígeme si me equivoco, es más del 15% de lo que le transferimos del Tratado de Libre de Comercio? 50%. Mira, nada más compartir con el auditorio. En 1997, el déficit de Estados Unidos con China era 50 veces más grande al de México. En el 2001, era 25 veces más grande, y en el 2016, Salvador Selene, ya solamente era seis veces mayor. En cambio, el déficit de México con China ha crecido a un ritmo del 21% anual desde el año 2001, mientras que el de Estados Unidos ha crecido un 10%. ¿Esto qué significa? Que prácticamente de cada 10 dólares que nosotros recibimos de este supuesto superávit comercial con China, con Estados Unidos, perdón, le estamos regresando 5 dólares a China. Y prácticamente la mitad de los bienes intermedios que terminamos importando de China terminan siendo reexportados a Estados Unidos. Por eso es una gran falacia este superávit que tenemos. Y en realidad, bueno, está fallido el modelo económico y el sistema de libre comercio que nos han venido a implantar en los últimos 35 años. Ahora, ¿cuáles serían los mercados que México podría fortalecer con China, haciendo este viraje también a los mercados asiáticos, toda vez que, bueno, tenemos todavía, y aunque ya estamos más optimistas, pues colgado el telcan de alfileres prendido, pues? Claro, mira, yo sostengo que el mejor mercado es el interior en este momento. México, para poder pensar en libre comercio, necesita política industrial. Debemos de pasar de las políticas de la manufactura a la política de creación de valor agregado, de la mente factura. México tiene que fortalecer su política industrial. El modelo neoliberal lo que ha sostenido es que la mejor política industrial es no tener política industrial. Y esto ya demostró su fracaso. Si nosotros fortalecemos nuestras capacidades productivas, México tiene un enorme futuro, por ejemplo, en el sector agroindustrial con China, en el sector energético, evidentemente en el sector de las telecomunicaciones, y como ya se ha venido construyendo la cadena productiva del sector automotriz y la industria aeroespacial. O sea, sí se puede equilibrar la balanza comercial tan injusta que tenemos ahora con China, pero se requiere de cambios al modelo económico y a esto que tú llamas una política industrial que se abandonó hace tiempo en nuestro país. Mira, no creo que se pueda equilibrar, por lo menos en los siguientes 15 años, eso sería una gran falacia. Lo que sí podemos hacer es generar intereses importantes de la República Popular China para que pueda crear inversión en nuestro país, que se emplee mano de obra y talento mexicano y que México, a razón de este enorme desbalance que tiene en la balanza comercial, pueda atraer inversiones productivas de China a México. Y ahora, esto también pasa por el tema de Estados Unidos, ¿no? Ya se intentó en este gobierno acercarse más a China, traer la obra del Tren México-Querétaro, y bueno, el resultado fue desastroso. Un desastre, un desastre, porque lo que hizo el gobierno mexicano fue de manera poco transparente y todos ahí ya vimos el resultado, mezclar ahí a un proveedor que ha tenido una situación sumamente controvertida y mezclarla con una relación bilateral. Ahí está el resultado, lo que se dio. Y bueno, fundamentalmente lo que nosotros debemos buscar, más que una esquina en donde China le preste a México, porque eso es lo que iba a suceder en el Tren México-Querétaro. China no iba a invertir en México, le iba a prestar al gobierno mexicano y para que después el gobierno mexicano con deuda, que es lo mismo que viene a hacer en mi último libro, Crecer sin Deuda, lo demuestro, lo comento, lo que nosotros necesitamos es que China venga a invertir, no que nos venga a prestar dinero. Ahora, ¿cómo podemos hacer para equilibrar esta balanza con China, que nos tomaría 15 años o para que no sea tanto tiempo? ¿Qué candados ponerle para que no se convierta en algo desventajoso que pronuncie la balanza otra vez en favor de ellos? Claro, Selena, mira, te comparto un dato muy importante. A partir del año 2012, a partir del año 2012, el salario de China ya era superior al salario de México. Actualmente hay una brecha del 43% en donde el salario de China es más caro que el salario de México. Entonces, el salario de China paga alrededor de 10 mil dólares al año en términos reales, en salario real, mientras que a 2016 estoy mencionando, mientras que el de México el salario anualizado fue alrededor de 6 mil 100 dólares. Hay una diferencia del 40%. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? México necesita, como lo acaba de mencionar, fortalecer su política pública orientada a crear un marco de nueva generación de un modelo industrial. Debemos de dedicarnos a crear valor agregado aquí para que entonces podamos exportar productos de mayor valor agregado y no solamente manufacturas primarias. México necesita verdaderamente entrarle, no a las reformas energéticas y a las reformas estructurales que se le hizo. La mejor reforma que puede sucederle a México es transformar el modelo económico. Esa es la gran reforma que México necesita. Y entonces sí vamos a poder pensar en transformar y en equilibrar paulatinamente las balanzas comerciales. Hoy veía al secretario de Economía, Guajardo, insistir en el tema del TPP. De verdad que no entienden que no entienden. Ese no es el camino, por ahí no se puede ir. Quieren firmar un tratado en donde prácticamente con todas las economías hay una relación desvisitaria. Y lo que necesitamos, insisto, es fortalecer las cadenas productivas y el modelo industrial de México. Bueno, ahí está. Si usted quiere enterarse más, informarse más y debatir sobre estos temas que tienen que ver con la compleja relación México-China, está esta cátedra México-China en la UNAM. ¿Cuándo y dónde para que la gente que quiera pueda asistir a este evento que nos dices de acceso gratuito? A partir del próximo lunes en la Facultad de Economía, el Centro de Estudios China-México de la UNAM. A partir del próximo lunes a las 9 de la mañana. Pues ahí está la invitación del doctor Simón Levy, fundador de esta cátedra México-China de la UNAM. Una relación importantísima, estratégica para nuestro país en los próximos años. Muchas gracias, Simón Levy, por conversar de este tema con nosotros. Un placer, me da mucho gusto saludarles. Un abrazo a los dos. Gracias.